Es sábado y no The Box, o bueno sí, porque Yor va a chingarse a los malos malosos en este capítulo 8. Acompáñenme a ver qué pasó y por qué no, algunas curiosidades que nos trae este capítulo. Este capítulo 8 abarca los capítulos 51, 52 y 53 del manga, pero también el capítulo extra del tomo 8, donde vemos un poco del pasado de Yor y de Yuri. Este capítulo continúa con esta Yor guiando a Olka y Zep a un lugar seguro. El plan de ahora es liberar a Olka, el nene y este güey. Para lograr esto van a tener que tomar un barco de emergencia que se encuentra en el barco y con él ir hacia el punto de encuentro. Esto lo van a hacer mientras todos están viendo los juegos artificiales Mames Güey. Por poco, los compañeros de Yor la descubrirían, pero como diría el meme... Al ir a su destino, el jefe de los malos malosos detectaría el perfume de Olka. Finalmente los asesinos habían encontrado a su objetivo güey. Mientras esto estaba pasando, Annie y su padre irían a ver los cohetitos y esa asma. Sí, sí, me gusta todo eso y así, ¿no? Pero su vida en los hombros de Lloyd podría encontrar a su mami fácilmente. Y de este modo, ir con ella para dar unos cuantos madrazos a los malos malosos. ¡Qué lista que sos, Ania! A ver güey, por aquí, por acá... Mira güey, si subimos a la cubierta del barco podemos... ¡Feliz año nuevo, hijos de la... El espectáculo comenzaría sacándole un pedo al grupo de Yor. ¡Ay babosa, me asustas, burra! Yor sentiría un ki maligno de alguien. ¡Este viene del patrón culera! Yor reaccionaría bien al francotirador. Aunque la bala le pasó rozando. ¡Yor regresaría al golpe! ¡Este te lo voy a clavar, mi amor! ¡Que me lo clave el Lloyd ojete! No solo era uno o dos asesinos. De las sombras saldrían más y más y más y más güey. Ah bueno, todos ustedes. Vengan, que tengo pa' todos güey. Todos estarían listos para darle una chinga a Yor. Que yo al estilo Brian, Yor tendría muchos problemas. Pero, para su suerte, algunos de estos güeyes caerían. Era Mac quien estaba cubriendo las espaldas de Yor. Porque sí, Mac le dio un masajito en el cuellito a este men. ¡Ay, huele mente! Yor pelearía bastante bien. Y en el caso de Zepp, protegería a Olka. ¡Puta madre! Nuestra querida Yor usaría las armas de sus enemigos en contra de ellos. Y con varios movimientos acabiendo cochones, Yor le daría una buena chinga a uno de estos güeyes. ¡Sáquese viejo marrano! Yor acabaría con todos estos güeyes. Y este Mac, pues limpiando porque... Pues, qué asquito la sangrita, ¿no güey? ¡Sáquese viejo chancho! ¡Me voy a robar! ¡Sáquese pinche choy de tres pesos! ¡Vaya a soplarle a su abuela pinche vieja payasa! ¡Órale mi amor! ¿Unos toques en la cola o qué? ¿Unos masajes o qué, preciosa? ¡Ay no! Yor, sin importar los golpes que ha recibido, acabaría con cada uno de ellos. ¡Me estás matando! El líder de los malos malosos se quedaría con una cara de... ¡Chivija loca de la verga! En esta primera parte, hay que agradecerle mucho al anime por serle fiel al gore que vemos en el manga. Sobre las diferencias, no hay muchas la verdad. Cada morición que hizo Yor se mantuvo. Eso sí, el nivel de sangre disminuyó. Por ejemplo, en el anime parece que no tuvo tanto contacto con la sangre, pero en el manga, sí se nota esto. Por otro lado, ¿soy yo o no le gustó mucho la canción que sonó de fondo durante la batalla de Yor? Esperaba algo más que concordara con la acción del momento. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? A ver pinche cuatro ojos, ¿le bajas a tu pedo o te la voy a meter hasta la... ¡Detrás de ti imbécil! ¡Ay mamacita chula! Yor y Mac no le hubieran logrado si no se hubieran agachado y se chingaría al pobre Mac. No solo eso, luego luego iría por la pobre Yor. Pero otra vez Yor sentiría sus piernas pesadas, recordando lo que le dijo Mac. Si ella se hace daño, tenga una herida que no pueda poner de pretexto o muera, le van a comunicar a la familia Forger que la han trasladado a otra ciudad. Yor le dolería mucho esto, porque si se va sin decirles nada, ella será una cruel mujer. El jefazo de los malos malosos le ofrecería a Yor pasarse con ellos, pero esta Yor se negaría por completo. Esto lo hace por el bien de su país más que otra cosa. Espera, ¿por el bien de mi país? ¿Desde cuándo me preocupa mi país? O más bien, ¿por qué estoy haciendo este trabajo? ¡Eh, chula, no se distraiga! ¡A mi Mirlindura! A Yor le darían un golpe fatal, y ella se quedaría en el piso. Este es su final. El otro vato solamente le estaba apuntando. La van a matar, y no de amor por Lloyd Way. Ella recordaría los pendientes que tiene en casa, las camisas de Lloyd, un libro para Anya. Si ella muere, no podrá resolver eso. Haciéndose otra vez la pregunta de antes. ¿Por qué comenzó a ser asesina? ¿Por su país? No, no fue por eso. Fue para cuidar y proteger la vida de Yuri de malas personas que están en el país. Ahora Yuri creció, así que ya no tiene... No. Pero no, güey. Esto no ha acabado. Ahora tiene a personas a las cuales proteger y esforzarse aún más. George tomaría el arma de este cabrón, la rompería, y aunque este trabajo termine llevándosela con Diosito, o aunque quizás la lleve a separarse de la familia Forger, seguramente Lloyd la va a comprender y la va a perdonar. Esto por cómo opinó sobre ella cuando se conocieron. George se levantaría y en eso terminaría este capítulo. ¡Ah, no se crean, güey! En una escena post-critos, Yuri sueña la vez en que su hermana lo cuidó cuando estaba enfermo, con un té bien... pues bien sabroso. ¡Ay, cabrón! Durante la segunda parte, todo se mantuvo igual, pero hay una que otra diferencia. Cuando a George le cortan una parte de su cabello, en el anime, se preocupa por esto, imaginándose alguna excusa que le pondría a Lloyd si llegara a cortarse el cabello por completo, para que, bueno, no sospeche. El pretexto es el siguiente. Fue castigada por no llegar a un acuerdo. O sea si, sus compañeros del trabajo le hicieron esto. En el manga, esto es mucho, pero mucho mejor, porque pone algo romántico para estos dos personajes. Ella le dice a Lloyd que le quiso dar una sorpresa para llamar su atención. Durante la batalla de George, vemos un cambio algo curioso. Mientras el líder habla con George, vemos de fondo la pelea de George con este güey. Esto no pasó en el anime, solo vemos a este güey y una que otra vez la mano de George, significando que la batalla está frente de él. Una escena agregada es cuando George menciona los pendientes que tiene en casa. Uno de ellos son los libros de la biblioteca de Anya. Esta escena no aparece en el manga. Lo mismo pasa con el pasado de George, la cual fue extendida, ya que en el manga este momento solo se ve así. George se dio de chingadazos. Pero, ¿qué pasará en la batalla final? ¿Qué es lo que va a hacer Anya para ayudar a su madre? ¿Habrá algo de acción para este Lloyd? Vamos a verlo en el capítulo 9. Si les gustó el video vayan dejando su like, suscríbanse al canal para todo contenido de Spy, muchas gracias a todos los miembros del canal que hacen esto posible y nos vemos muy pronto en un próximo video. Hasta luego mis queridísimos espías, hasta luego.